Nuestro trabajo se centra en achicar las distancias de inequidades que hay entre las provincias y dentro de las provincias. El embarazo en adolescentes menores de 15 años es una muestra justamente de las distancias que hay. Hay chicas que pueden cuidarse y ser cuidadas mucho mejor que otras. Y la idea acá y el compromiso del gobierno y del ministro de salud es que todo el sistema de salud cuide de la mejor manera a todas las chicas embarazadas menores de 15 años, que es la guía que se está presentando hoy. Obviamente que esta guía requirió un trabajo previo muy importante e interdisciplinario, ¿no? Sí, gracias por mencionar lo de interdisciplinario, porque es un gran desafío. Se sentaron para armar esta mesa distintos sectores del Ministerio de Salud, pero también de desarrollo social, áreas de justicia, áreas de derechos humanos. La idea es que la guía sea muy clara y explicite cómo debe ser atendida cada una de estas chicas, ya sea que se enteren del embarazo en una escuela, se entere un adulto o se entere alguien en el sistema de salud. ¿Qué contiene básicamente en este cómo la guía? Tiene las indicaciones claras y precisas basadas en el marco de derecho de cómo debe actuarse. Por ejemplo, desde ofrecer una consulta confidencial, de respetar el código civil en el cual se define la adolescencia y los roles de la adolescencia, y ofrecer todos los recursos disponibles que están para cada una de las circunstancias que el equipo de salud tiene que pensar. Por ejemplo, desterrar la idea de que una chica porque llega embarazada ya es una mamita, es una adolescente, hay que preguntar por qué llegó, si eso es producto de un abuso sexual, si no, y ofrecerle todos los mecanismos que están disponibles porque están en el sistema de salud para cuidarla. Gracias por la pregunta. Primero para decir que esta problemática es una de las ocho que UNICEF en Argentina escogió en un análisis que recién hicimos para las elecciones como prioridad, digamos, como desafío y como prioridad a futuro. Con esto, en nuestra propuesta, que llamamos la deuda con la niñez, hablamos con todos los candidatos presidenciales y de gobernaciones, justamente para hacer hincapié en la importancia de la salud de adolescentes y en las dos problemáticas principales, el embarazo y el suicidio. Como estaba justamente comentando mi colega, pensamos que primero estos dos problemas de salud se deben poder prevenir, entonces una parte preventiva, y después justamente cuando se da la situación, por ejemplo, de un embarazo en adolescentes, en particular en adolescentes menores de 15 años, pensamos que necesitamos tener mecanismos integrales e integrados para cuidar, para darle todos los servicios necesarios y que son su derecho, en realidad. También la mirada está puesta en lugares o zonas más vulnerables. Obviamente, uno de los desafíos que aún encontramos en la Argentina es justamente las inequidades que persisten. Entonces, además de progresos que hubieran a nivel nacional o provincial, dentro de la nación, dentro de la provincia, sabemos que hay grandes inequidades. Con lo cual, por ejemplo, aquí en Misiones, trabajamos no solo en el ámbito de salud, pero también en el ámbito de educación, en el ámbito de protección social, para mirar cuáles son las poblaciones más marginalizadas, donde los derechos están más vulnerables. ¿Hay algún denominador común respecto a estas zonas que son más vulnerables? En general, sabemos que hay varios criterios de vulnerabilidad. Obviamente, el nivel socioeconómico de la familia, donde residen los chicos y chicas. Sabemos que, por ejemplo, las áreas rurales alejadas son las más vulnerables, porque es más difícil desde allá acceder a los servicios. Hay, a veces, diferencias por grupos étnicos también. De todas maneras, lo que pensamos y lo que apoyamos a los gobiernos es que se haga un diagnóstico de efectivamente cuáles son las problemáticas y cuáles son las causas de las inequidades. Porque ahí después es donde instamos que haya más inversión, obviamente, para la niñez. Y apoyamos, obviamente.